Esa chica no me puede vacilar, hombre Mucha experiencia para ti, mami ¿Cómo mueve esa cintura, eh? Claro, hombre Me vacila, me vacila Esa chica me vacila Me vacila, me vacila Esa chica me vacila Me vacila, me vacila Esa chica me vacila Esa chica no me puede vacilar Esa chica no me puede vacilar ¿Cómo mueve esa mujer? ¿Cómo me aprieta esa mujer? Le pregunté yo por su nombre Y me salió con un G Esa chica me vacila Aquella chica me vacila Me gusta como baila azúcar Pero esa chica me vacila ¿Cómo mueve esa mujer? ¿Cómo mueve esa mujer? ¿Cómo mueve esa mujer? Te quita todo y se di te quedó Ando boom aquí te viene a pregonar Ando boom aquí te viene a cantar Haz la mano, mira, mueve los pies Porque tú vengas con mi mente Si loco me quieres ver Solo te quiero conocer Lo que tú haces es correr Aquella chica me vacila Esa chica me vacila Me gusta como baila soca Pero esa chica me vacila Me vacila Me vacila Me vacila Me vacila Me gusta como baila soca Pero esa chica me vacila So, 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 so Puerto Rico lo baila así Panamá lo baila así Venezolano lo baila así Ganando boom aquí te viene a pregonar A todo el mundo me tiene que escuchar A todo el mundo mira, tiene que bailar Mira la gorda lo baila así Mira la flanca lo baila así Mira la blanca lo baila así Mira la negra lo baila así Ganando boom aquí te viene a pregonar Mueve la mano la cintura en los pies Yes Ganando boom aquí de nuevo otra vez Veterano ganando boom aquí te viene a cantar Tú no ves como ella baila Como no mueve esa mujer Como ella mueve esa cadera Ella hace enloquecer Pero esa chica me vacila Esa chica me vacila Me vacila Me gusta como baila soka Me vacila boîerme esa chica me vacila 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 Como baila Soka Pero esa chica me vacila Me vacila, me vacila Esa chica me vacila, me vacila